Son las 12.37 minutos, bueno pues aquí ando arreglando mi cablerío en mi depresión post tecate emblema, es que mucha gente me dice oye mi Sarge como estas despierto después de la cobertura total que tuvimos este fin de semana en el autódromo hermano Rodríguez pero la neta es que fue una fiesta auténtica, mucha expectativa también el primer día del sábado que lo platicamos en redes sociales también y a través de nuestra transmisión con todo el staff de hoy 89.7 y hoy tengo a una invitada hermosísima que está por aquí en cabina consentida de la banda de hoy y sabemos también que bueno pues este fin de semana estuvo movido porque que una cosa que la otra y ahí estuvieron también en el tecate emblema Miguel Alizzi, ¿cómo estás? Bienvenida hoy Muy bien, muchas gracias, muy feliz de poder estar contigo, de poder platicar con tus rayos, escuchas también Yo te veo muy fresca, mira que esto es lo que quedó de Sergio Mejía después del tecate emblema pero estamos muy contentos de tenerte por acá porque bueno mucha gente no lo sabe que apenas se va conectando también pero pues el fin de semana prácticamente ustedes estuvieron con el 90's Pop Tour también en este festival tecate emblema que bueno pues lo decías ¿no? no les había tocado o hasta donde sabemos la experiencia de formar parte de un festival como tal con un público tan random ¿cómo fue este asunto? Sí pues estábamos o sea como que a la expectativa de ver qué es lo que iba a pasar cómo nos iba a recibir el público, si estábamos un poco nerviosos, lo comentamos entre todos y además que fue un bomberazo porque de que iglesias pues no se pudo presentar Claro Entonces sí nos pusimos un poquito nerviosos pero ya en cuanto arrancamos y vimos que la gente estaba feliz pues lo disfrutamos muchísimo, la verdad estuvo increíble de principio a fin y la gente estuvo gozando y eso era lo que importaba ¿no? La experiencia de un festival con muchos de los invitados que también coincidían cuando a veces haces una presentación para tu público es totalmente distinto porque justo llega público de todo tipo y de otros géneros también que a la vez también se van sumando pero oye el 90's Pop Tour, ¿quién no se sabe canciones del 90's Pop Tour? La verdad es que forman parte también de la vida de mucha gente, de familias completas también que estuvieron disfrutando y ¿sabes qué me llamó mucho la atención? Que ya ahora pues parte de lo de TikTok e Instagram es que hacían coreografías la gente que los vio en el escenario aparte del escenario principal y bueno disfrutaban la presencia de ustedes ahí Sí, subieron muchísimos videos, nos estuvieron taggeando y yo veía a la gente cantando No te extraño, vuelta loca, brincando y pues nada, es muy emocionante para todos nosotros ¿no? Sentir el calor del público, los aplausos, que canten con nosotros, es muy muy bonito Está increíble y bueno, como en esta experiencia también vienes con buenas noticias porque se acerca el Pride ¿no? Y sabemos que hay muchísimo público también que está pendiente del 90's Pop Tour desde que surge todo este concepto, dijeron que se van a juntar tantas bandas de los 90's queremos estar ahí, los han seguido a lo largo de tantas presentaciones que han tenido y ahora pues se vienen sorpresas también, cuéntanos un poco de ello Sí, la nostalgia sigue, sigue en pie y este 23 de junio vamos a celebrar el Pride a lo grande en la Arena Ciudad de México y pues vamos a estar todos otra vez desacados, lindas, sentidos opuestos Caló, va a estar Moenia también, Magneto, Cabá, JNS y pues yo Mira nada más, todo el combo completito del 90's Pop Tour A Moenia que bien le fue también ayer en el Tecate Emblema que también estuvieron por ahí como invitados Estuvieron rompiéndola con todo, Magneto que los tuvimos apenas O sea, me encanta porque de todo este combo del 90's Pop Tour pues todos tenían como sus agendas, también tenían presentación y demás y yo le preguntaba a Lizzy fuera del aire ¿Cómo lo hicieron para organizar todo de un momento a otro? Y romperla en grande también en el Tecate Emblema y bueno, fue prácticamente una hazaña Sí, los desacados ya se habían ido a Miami de vuelta y los regresaron inmediatamente y pues ahí empezaron a armar el set list y estábamos todos así como a la expectativa de qué iba a pasar cuántas canciones íbamos a cantar cómo lo íbamos a hacer qué vestuarios nos íbamos a poner si nada más uno, si nos íbamos a cambiar o no y bueno, fue todo un ajetreo pero salió padrísimo Claro, porque además, digo, es bien sabido por mucha banda que lo sigue que el organizar también la logística de una presentación con tantas bandas si tú solita de repente vas a una fiesta o solito ¿qué me voy a poner hoy? Ahora imagínate organizar a tantas bandas está cañón Sí, lo bueno es que tenemos un chat entre todos y ahí nos vamos poniendo de acuerdo poco a poco Métanos al grupo Métanos al grupo para saber que uno no sabe qué ponerse Oye, pero ¿cómo le vamos a hacer entonces? ¿Dónde adquirir los boletos también para esta presentación? Los boletos son... ¿O nos vas a dejar unos de cortesía? En Superboletos Ah, muy bien En Superboletos En Superboletos se encuentran todos los boletos para este 23 de junio O en tus redes también Sí, en las redes siempre estamos posteando todas las fechas que estamos haciendo pero es muy importante que la gente sepa que vamos a estar otra vez en la Arena Ciudad de México que si ya nos vieron que regresen y que si no nos han visto pues que tienen que ir, no se lo pueden perder porque es una gran fiesta y la verdad que la pasamos increíble es como, no sé, como volver a vivir tu adolescencia y con las canciones con las que creciste y enamorarte y desenamorarte otra vez en una misma noche Mira, pasen los festivales y pasa con el 90's Pop Tour también esta nostalgia que bien comentabas, ¿no? Mucho de la moda de los 90's que todo va cíclicamente y regresa también Sí Me encanta porque cuando se presenta el 90's Pop Tour la gente también forma parte con sus outfits, con la ropa, con los peinados y esto seguramente también impacta a la gente que está arriba en el escenario como ustedes Totalmente Siempre hay como que romper esa cuarta pared y ver al público verlos a los ojos y ver sus outfits y ver la emoción con la que están disfrutando las canciones es lo máximo, es una sensación muy mágica Oye, pues espero que nos invites Yo tengo mi chamarra a color neón también ya más que lista para lanzarme a verlos allá al 90's Pop Tour Todo metálico Todo metálico también A mí me gusta el colorido Me gusta, me gusta el colorido Ya te enseñaré ahí unas chamarritas que luego Diego Gil me critica Pero me gusta mucho, me gusta mucho para ir al 90's Pop Tour Te esperamos también ahí y esperamos a toda la gente que nos escucha para celebrar este Pride que va a ser el gran banderazo ahí en la Arena Ciudad de México Va a estar increíble Ahí estaremos toda la banda de hoy a 89.7 Y nosotros felices de tenerte, Lizzie Siempre con esos ojos hermosos Ya le confesé que yo compré mi disco de jeans cuando hace algunos años ¡Qué maravilla! Y fui a formarme ahí a comprar mi disco de jeans Me gustaba mucho ¡Qué belleza! Bueno, me encanta, así que ahí estaremos Gracias por ser parte de esto Al contrario, a ti por la visita aquí a Oye Y pues nosotros más que listos para esta presentación Recuerden, quédense conectados en redes sociales Seguramente tendremos más información en OyeDigital.mx Lizzie, lo más top aquí con nosotros Muchas gracias, besos a todos los que nos escuchan Seguimos con mucho más Esto que se viene desde Aitana se llama Los Ángeles 1244 Quédate en Oye 89.7, lo más top ¡Gracias! ¡Gracias!